Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Salvador. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Una vez impresas las hojas, vamos a unirlas y vamos a fijarlas en la mesa. Bueno, pues ya tenemos nuestro platito y vamos a poner en él, en los tres colores primarios, junto con el blanco. En nuestra carta cromática iniciaremos pintando los colores básicos. No se preocupen si se pasa, no queda mal recortado. Poco a poco vamos a ir agarrando más habilidad. Vamos iniciando del amarillo puro y lo vamos aclarando. Con blanco. De igual forma el azul y el rojo. Este ejercicio nos va a servir mucho para comenzar a dominar el pincel. Cada que cambiemos de tinta, siempre hay que enjuagar el pincel y secarlo. Bueno, ya tenemos aquí los colores primarios. Ahora vámonos con los colores secundarios. Ahí en la hoja les puse las flechitas de cuál y cuál color se van a combinar para obtener el color secundario. En este caso el naranja. Yo les recomiendo que para el naranja ocupemos un poco más de amarillo que rojo. Por los pigmentos. Una cosa es la representación teórica en la computadora. Y otra cosa ya es con la pigmentación de las pinturas. Y de igual forma vamos a ir aclarando poco a poco con el color blanco. Una vez terminados nuestros colores secundarios, vamos a ir rellenando nuestros circulitos. Que les puse ahí para que lo recordemos muy bien. Aquí viene lo interesante. Comúnmente, todos, todos en un principio, por lógica decimos, a ver pásame el negro para oscurecer mi color. En este tutorial vamos a cambiar el mal hábito que tenemos de oscurecer con negro. Lo correcto es oscurecer con su color complementario. Si ven en el círculo cromático, cada color tiene frente de él un color. Ese color es su color complementario. Con ese color vamos a ir oscureciendo el color principal. Vamos a iniciar oscureciendo el color amarillo. Vamos a iniciar oscurecer. Vamos a iniciar oscurecer. Vamos a iniciars las gridas. Vamos a iniciar oscurecer. ¡Gracias! Esta es la manera correcta de oscurecer los colores. La palabra correcta es quebrar. Vamos a ir quebrando los colores y como resultado vamos a ir obteniendo colores quebrados. Esta es la función de los colores complementarios. Si queremos pintar, debemos involucrarnos más en la teoría del color, familiarizarnos con los colores, jugar con ellos, combinar. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.